Claro que sí, tenemos toda la información de servicio, así que agarren papel y lápiz y anoten. Hoy cobran las pensiones no contributivas terminados en 8 y en 9. A ver qué más. Asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento, fecha de cobro. Hoy todas las terminaciones. Atención al ciudadano. El gobierno de Córdoba informa que durante enero los horarios de atención serán de 8 a 14 horas a través del chat del 0800-888-1234 y de forma presencial en el Centro Cívico de Córdoba y Río Cuarto. Seguimos. Perfecto. Voy a elegir. Sí, es un cambio importante de tiempo, así que por eso si les parece vamos a ver qué es lo que está pasando con este pronóstico. Porque tenemos viento que está entrando desde el sur y es lo que trae este ambiente mucho más fresco a la ciudad de Córdoba. 19 grados 2 es la temperatura actual, pero el ambiente va a seguir inestable. Fíjense cómo tenemos lluvias, chaparrones y tormentas y además la temperatura máxima que va a seguir subiendo, pero hasta los 27 a 29 grados, ambiente que va a estar templado por la tarde. Y es por esta irrupción de aire frío que llegó a la ciudad, pero la humedad que no afloja es del 96% y es por eso que tenemos estas lluvias, chaparrones que son sectorizados en diferentes zonas de la ciudad de Córdoba. Arrancamos con 24, Flor. Claro, un calorón y además la humedad que era más del 90%, pesado. Así que viene muy bien este vientito sur y por supuesto hay que tener en cuenta que hay alerta por tormentas que pueden ser fuertes especialmente para todo lo que es el oeste y para el norte de la provincia de Córdoba. ¿Qué pasa mañana? Miren las máximas. Bajan y bastante, no va a ser una semana calurosa, va a estar agradable en cuanto a la temperatura con máxima de 25 nada más para mañana y esto es porque, claro, entra aire frío y va a dejar descenso de la temperatura fresca la mañana para mañana y vamos a tener todavía esa nubosidad variable especialmente en horas de la tarde y no se descartan algunas tormentas en las primeras horas del día. Miércoles los protagonistas van a ser las nubes. Allí vamos a tener el cielo mayormente cubierto, máxima de 27 grados. El viento que va a seguir soplando desde el sur, rotando hacia el norte para llegar a un jueves con un gradual aumento de la temperatura por la tarde, 28 grados. Así que ya saben, están completamente avisados cómo se viene el pronóstico para los próximos días. Hoy a salir con paraguas y piloto un rompeviento porque va a seguir este ambiente vendoso por la tarde. ¿Les parece bien? Están avisados. Espectacular. Bárbaro, bárbaro. Bueno, a buscar el rompeviento. Sí, a buscar el rompeviento. Tenés... Tenés...